Dale, dale, ven conmigo a celebrar, te voy a hacer una fiesta, inolvidable mi nena Dale, dale, ven conmigo a celebrar, te voy a hacer una fiesta, te voy a hacer una fiesta, en toda una atención de primera Voy a consentirte tanto, que jamás vas a olvidarlo, verás, como la noche se te hace cortar, lo que tú pidas por esa boca No lo pienses demasiado, no me dejes esperando Dale, dale, ven conmigo a celebrar, te voy a hacer una fiesta, inolvidable mi nena Dale, dale, ven conmigo a celebrar, tu regalo y tu besa, para que goce mi nena ¿Por qué? No vienes a girar en la rueda, yo sé Que cuando ella se mueva te quedas, tengo todo calculado, todo listo y preparado Y el amor que yo tenía para darle a esa morena, claudicó, como quito entre más dos Y yo, no, 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 agua salada, te va a dudar Siempre tú en mi corazón, nada, pero nunca imaginé, me diera agua salada, bebé Bueno, me dio agua caliente, agua salada, de madrugada, bolera Pica, pica Tele Voy pa' allá Y yo, no, 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 no,